Hola niños, en este vídeo vamos a ver lo que son los sinónimos y los antónimos. Sinónimo es un adjetivo que se utiliza para expresar que una palabra, que aunque sea distinta a otra, tiene el mismo significado o uno muy parecido. Por ejemplo, ebrio y borracho. Son distintas palabras que significan lo mismo. Otro ejemplo, pelo y cabello. O bonito y hermoso. Pues ya sabéis, los sinónimos son palabras distintas que tienen el mismo significado o muy parecido. Ahora vamos a ver lo que son los antónimos. Al contrario de los sinónimos, que significan lo mismo, los antónimos son palabras que significan lo contrario. Como por ejemplo, día y noche. Pequeño y grande. O bonito y feo. Resumiéndolo, los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado y los antónimos son palabras que significan totalmente lo contrario. Espero que lo hayáis entendido bien. Hasta pronto. Veamos ahora. Fatima y grande. Chau. Gracias.